Nosotros hoy queremos darle fuerza en esta entrevista que vamos a hacer de forma amena y darle fuerza a lo que fue muy importante, que sabemos que fue importante para ustedes, que es la fe, ¿no? Entonces, Roy, te quiero preguntar, que ustedes, tú hablas que viviste una presencia fuerte de Dios. ¿Cómo fue que, recordás algún momento específico donde ya comenzaste a encomendarte a Dios durante el accidente y todo? Lo que pasa es que, lamentablemente, uno se acuerda de Dios cuando está complicado en la vida. Y vaya si estábamos complicados nosotros. Yo tenía 20 años, yo nunca había tocado la nieve en mi vida, nunca había visto una persona muerta en mi vida. Y de un segundo para otro te encontrás parado en el medio de la cordillera con 18 amigos muertos, sin saber qué hacer, sin entender lo que te había pasado. Fíjate que nosotros íbamos a Chile a jugar al rugby, a tomar pisco, a divertirnos con las chilenas, a pasar bien. Y de pronto nos encontramos en esa situación que fue increíble. Entonces, te encontrás perdido, te encontrás solo, desesperado, con miedo, no sabiendo si mañana tú te ibas a morir. Y lo único que teníamos era agarrarnos del rosario que rezábamos todas las noches. Que además lo rezábamos con mucha fuerza, lo rezábamos en voz alta, todos juntos, era realmente emocionante cuando entrábamos en el avión y todos apretados y enroscados, porque era la única forma de sacarnos el frío, era hacer como una especie de trenza humana de cuerpo contra cuerpo, sin dejar nada de aire y rezábamos el rosario con mucha pasión. Era el único cabo que nos mantenía atados a la vida. Una pregunta, Roy, cuando el avión empieza a caer, ¿ahí ya invocaste a Dios? ¿Ya lo invocaste? No, no. Ahí tenía un pánico, no sabía lo que pasaba, no sabía qué era. Era mi primer viaje en avión, era la primera vez que yo me subía a un avión grande de línea y salía del país. Y yo estaba con la adrenalina a 200.000, no pensaba. Actuaba por instintos para tratar de salvarme. Bien, Roy. Acá la mayoría de la gente creo que ahora con la película, como comentaban, como decía recién Raúl, le hemos dado más atención y la película, el nombre que lleva es la sociedad de la nieve, ¿no? Y todo el mundo los conoce por la sociedad de la nieve, también por el libro, por la sociedad, porque eran un grupo unido, ¿no? Que trabajaban, se movían todo en grupo. ¿Cómo lo ves eso hoy en esta sociedad que es medio individualista? A veces pensamos en uno, nos movemos de a uno. ¿Cómo lo ves ahí? No sé, yo te digo lo que nosotros éramos. Nosotros nos salvamos porque nos mantuvimos todos juntos unidos. Yo creo que el triunfo nuestro, nos salvamos 16 personas porque realmente nos damos cuenta que si nos peleábamos porque nos peleábamos y porque discutíamos, pero nos damos cuenta que la única forma de salvarnos era mantenernos unidos, todos juntos, trabajando, trabajando con mucha pasión, haciendo todo, todos daban y hacían lo que podían, todos, porque había chicos muy lastimados, pero cada uno daba lo que podía dar a fondo. Y bueno, lo que la sociedad hoy en día es muy distinto a lo que nosotros estábamos en la montaña. No sé, yo no me pidas que te opine de eso. Debería que traer a una persona más preparada para opinar de lo que pasa hoy en día en el mundo. Yo te hablo de lo que yo viví con mis 20 años en la cordillera. Yo quería vivir, yo no me quería morir. Yo quería volver a casa a decirle a mis padres y a mis hermanos que no lloraran más que yo estaba vivo. Eso era lo que me comía la cabeza y era el motor que me movía a mí para seguir peleando y luchando. Raúl, contanos un poquito, ¿tú cómo describirías tu relación con Numa Turcati? Bueno, mirá, en el año 1954, en el primero inferior del colegio, del seminario, entramos con Numa juntos. Y en el 55, el 31 de julio, tomamos la primera comunidad con Numa, con Pancho, con toda esa generación del seminario G64. Y bueno, yo con Numa enseguida tuve una afinidad muy especial. Primero porque vivíamos los dos cerca del Prado, viajábamos en la misma camioneta, teníamos los mismos gustos, la misma pasión. Nuestras familias eran familias numerosas, con muchos varones. Y curiosamente, Julio, mi hermano, era compañero de Leonardo, que era el mellizo de Numa. Después yo fui compañero de Numa. Y después de Daniel, que está presente, con quien tengo una tremenda amistad. Y después, Julio, mi hermano, fue compañero en preparatorios en facultad de Numa. O sea, teníamos una relación familiar tremenda. Y teníamos una pasión muy especial por el fútbol. Si no jugábamos al fútbol, íbamos a ver a Nacional. Los Pesquera, que era su abuelo materno de los Turcati, fue presidente nacional de 1923 a 1925, en épocas de la primera Olimpíada, cuando Uruguay fue campeón del mundo por primera vez. Entonces, siempre estábamos en esa vuelta del fútbol y en el barrio, en la camioneta que íbamos juntos. Y cuando ya, en 1966, ya teníamos unos cuantos años, resolvimos fundar un cuadro de fútbol que le pusimos el nombre de Loyola, en honor a San Ignacio de Loyola, que era el patrón del colegio. En principio jugábamos el campeonato del Carrasco Polo y del Cricket, pero el cuadro, indudablemente, fue tomando su auge. Y en 1970, ingresamos en la Liga Universitaria. Y ahí enseguida, en la serie de la C, que era la más baja de todas, al año siguiente subimos a la B, en el 71. Reforzamos el cuadro y en 1972, estábamos muy cercanos a subir a la A, cuando ocurrió la tragedia de los Andes. Nosotros, el 8 de octubre, jugábamos el último partido con Numa, con Pancho Delgado. En ese partido no jugó, pero también viajaba Arturito Nogueira, Cocha Inciarte, que eran jugadores nuestros, el flaco Martínez Lamas. Y el 12 de octubre, perdimos a nuestro capitán, Numa, que era el que se ocupaba de ir a la Liga Universitaria, de conseguir los carnets de estudiantes, las fichas médicas, todo ese trabajo de hormiga, que Numa lo hacía con total generosidad, porque si había algo que le sobraba a Numa, era generosidad. Eso, ¿te acordás de alguna anécdota, Iba, que lo pueda describir? En todos sus aspectos. Numa era tremendamente generoso para con los demás. Tal vez también lo fuera para él, pero para los demás era generoso. Él siempre estaba dispuesto a dar una mano. Así creo que lo fue en la cordillera, cuando salía a hacer las excursiones en la cordillera y dio su vida por los amigos, como bien lo dijo al final de esos días. Pero si tengo que descifrar una palabra Numa, diría amigo de los amigos, generoso, lleno de fe, y se le extraña hasta el día de hoy, se le extraña, porque es un tipo que es imborrable en nuestras vidas, a pesar de que hace más de 50 años que no lo vemos. Lo veremos en el cielo si Dios quiere. Por supuesto, y no dudes que está acá con nosotros. Yo estoy seguro que Numa está en el cielo, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, tenemos que pensar que Numa está con nosotros y nos está viendo, estoy seguro de eso. Qué bueno, Raúl, lo que contabas, un poco de eso para nosotros. Bien hablar de Numa, para la mayoría creo que es un personaje nuevo, que en la película vieja no se lo mencionaba tanto y ahora en la película de este año se le dio más protagonismo. Digo, conocerlo ahora. Caro también te preguntaba recién si tenés alguna anécdota ahí de algo que te acuerdes puntual, además de ahí de fotos, de todo lo que compartían, algo memorable ahí que hayan compartido con Numa. Bueno, tengo muchas anécdotas, no sé si algunas se podrán contar, porque algunas eran de repente de pícalos. Pero una pregunta, Raúl, ¿él tenía fe antes del viaje? Sí, Numa siempre fue muy buen cristiano. Sus familias, sus padres, una casa llena de valores, llena de fe. Yo siempre cuento la anécdota que no da nada más lindo que lo que hizo la madre de Artur Cati. Cuando se enteró que había sobrevivientes en la cordillera, llamó a la madre de Pancho Delgado a decirle, si hay uno de nuestros hijos que está vivo, que sea el tuyo, que tenés uno solo, y una hermana también, y no el mío, que yo tengo tres hijos más. Eso te muestra la generosidad de lo que es una madre, lo que es la grandeza de una familia. Y de ahí viene Numa, viene Daniel, vino Gastón, vino Leonardo, toda la familia. Yo por eso tengo admiración por la familia Turcati, porque es una familia llena de principios. Por eso, no sé si eso es una anécdota. Anécdotas puedo tener algunas, pero tendré que pensarlo. Perfecto. Bueno, Roy, contanos, vos ya nos explicaste que rezaban el rosario, ¿no? ¿Tú estabas acostumbrado antes a rezarlo, o ahí fue cuando fortalecieron toda la oración con la Virgen, ese vínculo con María? No, no, yo era católico, había ido al Cristian. Mis padres bien católicos, pero no, yo era un chico normal, 20 años estaba en otra. Ahí te das cuenta, cuando la cosa se te complica, que es que le empezás a pedir al de arriba una mano cuando ya no sabés qué hacer. Y, bueno, así fue en el caso nuestro. Y ahora, con los años, uno va perdiendo un poquito de ir a misa y cosas de esas, pero, bueno, el otro día venía en un avión y se empezó a sacudir y realmente me puse a rezar. Ahí hay que rezar. ¿Y cómo fue que inicia ese rezo del rosario? O sea, porque ustedes eran chicos jóvenes. Sí. ¿Cómo surge? Surge por Carlitos. La abuela, cuando lo dejó en el aeropuerto, le dio el rosario. Yo esto me enteré después con los cuentos. Sé que Carlitos en la corticera tenía un rosario, no sé dónde lo había sacado. Me enteré después que su abuela, Bubba, se lo había entregado cuando lo dejó en el avión y le dijo, llévate esto para que te ayude y te acompañe. Y, bueno, bien que nos acompañó y nos ayudó. Muy bien. Qué lindo. Roy, tú sos ingeniero mecánico, ¿cierto? Industrial mecánico. Industrial mecánico. Era, ya no soy más. No sabía que se dejaba. Contame un poco ahí cómo hoy la gente tiene también ese... Me tocan preguntas difíciles hoy. Lo de relacionar la fe con la ciencia se ve un poco incompatible. ¿Cómo lo ves vos ahí? Sobre todo que vos siempre hablabas, no, eso. Acabá de decir que tenían siempre la ayuda del de arriba. Bueno, si no, ojo, para mí una cosa no quita a la otra, que yo sea ingeniero y sea más pragmático, pero sí, sigo teniéndolo y se las hemos inculcado a mis hijos y a mis nietos, tratamos de darle los valores de la fe y de la religión, no sé qué contestarte sinceramente, pero sí, yo creo que nos ayudó mucho y gracias a Dios, gracias a Él, pudimos salir lo que salimos. Y Él sabrá por qué se quedaron. Una de las cosas que a mí, cuando yo salí de la cordillera y después que me recuperé y me integré a la vida, era, me empezó a golpear en la cabeza esa pregunta, por qué nos salvamos los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron. Era algo que me comía la cabeza y lo otro fue llorar a los muertos. Nosotros cuando estábamos en la montaña no teníamos tiempo ni podíamos perder energía poniéndonos a llorar cada vez que se nos moría un amigo. Y después que salí de la cordillera, lo lloré seis meses, seis meses llorando estuve, porque ahí sí me decuré y me di cuenta de que ellos no estaban, que nuestros amigos no estaban, fue algo muy duro. Y una anécdota, esa pregunta que yo me hacía, que les decía de por qué nos salvamos, tuve una charla muy linda con el padre Aguerre del seminario que me sacudió y me cacheteó y me ayudó un poco más a dejarme de estar quejándome o preguntándome esas preguntas que no tenían sentido a esa altura de la vida y darle para adelante y seguir con mi vida. Y sus madres se organizaron en rezar también desde acá mucho. Sus madres rezaban bastante también, ¿no? Sí, nuestras madres. Yo, te voy a ser franco, en casa a mí me habían dado por muerto. Mi padre y mis hermanos tenían que seguir su vida, ya habían pasado 60 días, 70 días, se cae un avión, se cae en la cordillera, pasan 60 días, se acabó. Y lo razonable era que nos dieran por muerto. Yo te digo, ya a mí me asombra la fe y la fuerza de esas madres que seguían diciendo nuestros hijos tan vivos, porque lo razonable es que teníamos muertos. No había lugar a otra cosa, pero bueno, se ve que algún mensaje, algo recibían ellas que hacían mantener esa fe y esa esperanza. Muy bien. Raúl, en la película se rescata la figura de Numa como protagonista de los acontecimientos. ¿Cómo pensás que, por qué eligen su personalidad? ¿Cómo creés que en esa película lo tienen en cuenta a él? Bueno, por lo que he comentado hoy, por su generosidad, él era tremendamente generoso por los demás, daba el 100% de lo que él tenía. O sea que creo que parte de... ¿Por qué Bayona, J. Bayona, entrevistó a todos los sobrevivientes y le dice a Bielsi, yo quiero destacar en esta película la figura de Numa Turcati porque es alguien que me impactó lo que dijeron los sobrevivientes sobre su persona, ¿no? Y así era Numa, era generoso en todos sus aspectos. El otro día me preguntaba Roberto Canesa, me preguntaba, pero decime una cosa, pero Numa era muy tímido, muy callado, lo notábamos en la cordillera, Roy lo podrá decir mejor. Pero es que él era generoso para con los demás, pero para sí mismo no lo era. Yo cuando vi que apareció la carta, la hoja escrita por Numa que decía, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, yo pienso, Numa, eso no lo escribió pensando en él. Numa hacía ya muchos días que sufrió una asepsia, que se iba a morir, que habrá sufrido muchísimo. Y él lo hizo pensando en Jesús, porque si pensamos que Jesús cargó con la cruz y fue crucificado, Numa ha dicho, lo que habrá sufrido Jesús si yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo para irme al cielo, porque estoy seguro que le dedicó lo que le quedaba de su vida y ya no lo podía dar por sus amigos, se la dedicó a Jesús. yo soy convencido de que Numa, que era un apóstol en la cordillera, porque se ocupaba de los heridos, se ocupaba de los que estaban deprimidos, es un santo, ¿por qué no se puede ser santo en un mes? ¿Por qué hay que ser toda la vida santo? Yo pienso que se puede ser santificado en la cordillera, él potenció todo su ser y todo lo que tenía acá en la tierra, lo potenció en la cordillera. Yo estoy convencido de que Numa, como estaba diciendo, nos está viendo, pero estoy convencido de que él, Dios lo llevó porque lo quería para las cosas celestiales. Los que creemos y tenemos fe pensamos que está con nosotros, yo creo que está con nosotros. Así que bueno, pienso que Bayona captó muy bien la figura de Numa como para hacer una película en base a alguien que no había vuelto, lo que había dado el 100% de él en la cordillera. Esa era Numa que yo conocí por lo menos. Qué lindo lo que decís Raúl. La verdad que nos dejás pensando. Roy, una consulta. Vos en tu página web tenés que cada uno tiene su cordillera, ¿no? Si bien acá no a todos nos ha tocado vivir cosas como las tuyas, pero decís eso, ¿a qué te referís con eso ahí? Yo, cuando yo doy mis charlas, yo las cierro con una foto, antes tenía una foto de todos los 16 sobrevivientes con sus esposas, con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Cuando cumplimos 30 años del accidente nos sacamos esa foto en el Hotel Carrasco y éramos como 120 personas. Y yo usaba esa foto como un mensaje a que la vida se puede rehacer, que la vida se puede reconstruir. Yo ahora la cambié y tengo una foto de mi familia con mi señora, mis tres hijos, con sus parejas y con los siete nietos que tengo. Entonces, yo lo que digo es que de ese flaco que pesaba 37 kilos cuando salió medio muerto, yo estaba ya el médico, el médico yo lo visité en el año 92 y me dijo oye huevón, yo pensé que te me morías. Yo me moría y sin embargo me salvé y hoy está eso atrás, esa foto. Entonces, yo trato de ese mensaje de que todos tienen su cordillera, la nuestra es una cordillera reconocida, por algo estoy acá con Raúl charlando con ustedes y compartiendo mi historia, pero hay mucha, mucha gente y seguramente acá entre nosotros también que tiene sus cordilleras que hasta a veces son peores que las mías porque la mía empezó un 12, un 13 de octubre y terminó un 22 de diciembre y después de ahí en adelante la vida mía siempre fue así. A mí no puedo quejarme de nada, la vida me ha dado todo, me ha dado una familia divina, me ha dado amigos, trabajo, un montón de cosas y cariño de la gente. Entonces, yo lo que trato en las charlas mías es hablarle a esa gente que tiene sus cordilleras que hasta a veces como les decía son peores a las que yo viví y no son famosas, no tienen premio, el premio nuestro, mío, en la vida que yo tuve salí, fui famoso, fui recibido en Uruguay con muchísimo cariño de toda la gente. entonces yo quiero darle un mensaje a esa gente que tiene problemas, problemas duros, enfermedades, hijos con droga, muerte de seres queridos y demás y decirles que la vida se puede reconstruir, que la vida se puede rehacer y como les decía yo siempre pongo una paradoja, yo digo que si yo en una balanza de platos pongo de un lado lo que viví y lo que pasé en la montaña y del otro lado pongo todo lo que recibí después de la montaña netamente la balanza está inclinada para el otro lado. Yo recibí mucho más de lo que sufrí, de lo que pasé en la montaña. Hace poco escuché una frase muy linda que me gusta que es el ser humano necesita sufrir un poco en la vida para valorar realmente lo que tiene y no quedarse enfocado en lo que le falta y sabe una cosa yo después de lo que viví realmente valoro día a día todo lo que me ha dado la vida y agradezco a Dios que me permitió vivir esa historia única y maravillosa y hoy voy a estar aquí con ustedes para compartirla con ustedes. Gracias. Bueno, la verdad muchas gracias porque estén acá con nosotros fue un placer y vamos a cerrar con la gran frase de no hay amor más grande que dar la vida por los amigos si quieren nos dicen algo de eso y ya vamos cerrando. Yo quiero terminar con una cosa que me impactó mucho un día leí no sé si fue una revista que decía el titular decía Numa el que eligió la muerte yo pensaba este periodista no tiene ni idea no conocía a Numa Numa jamás hubiera elegido la muerte Numa hubiera querido que volviera acá a la tierra con Roy y con Panch y con todos sus amigos y jamás la muerte él hubiera querido venir acá a abrazar a sus padres a sus hermanos a sus amigos seguir jugando al fútbol en el cuadro que él tanto quería ir al estadio recibirse de abogado como lo era su padre como lo de su hermano Daniel casarse como se habían casado Roy y Cecilia o Pancho y Susana o Nando y Verónico o tantos tantos más tener hijos nietos hubiera querido tener una vida normal pero no era lo que Dios quería para él yo siempre digo que lo que es de Dios es de Dios y no hay otro camino no podíamos ir contra la voluntad de él así que simplemente quería decir eso de lo de Numa que que hayan puesto que él elegía su muerte es incomprensible totalmente Raúl no lo que pasa que no nadie elegía morirse o todos peleábamos y dábamos todo por vivir todos queríamos vivirlo lo que pasa que hay veces que yo estaba con 37 kilos yo no sé que hubiera pasado si hubieran demorado algunos días más en rescatarnos probablemente yo no estaría vivo pero todos dimos todo lo que podíamos y lo dio Numa y lo dimos todos los 45 pasajeros del avión ese algunos llamale suerte llamale Dios llamale destino pero así fue nuestra historia no yo pienso que que suerte no porque el azar en Dios no está creo que fue la voluntad de Dios Dios quiere que esté hoy acá y que gracias a que estés acá somos muy amigos después de la cordillera así que nos dejó algunos en la cordillera pero nos trajo otros grandes amigos como Roy a la tierra bueno y hoy disfrutamos de esta linda amistad que tenemos casi todos los de la cordillera los conozco y son todos muy buena gente perfecto y bueno eso es lo lindo la unión del cielo y la tierra que para allá vamos todos después con Dios bueno muchas gracias por habernos acompañado fuerte aplauso gracias